Como nosotros en nuestra campaña hablamos que íbamos a tener obra a corto y mediante algo plástico, nosotros también le dijimos que este espacio, este pulmón de la naturaleza se lo íbamos a devolver a la ciudadanía. También nosotros, buscando en los archivos del ayuntamiento, hemos encontrado resoluciones que versan sobre el tema de los negocios en el entorno del parque, aquí hay negocios de expendio de bebidas alcohólicas, nosotros vamos a remitir las resoluciones al COBA, para que el COBA venga y haga los levantamientos, los negocios que son como colmadones, que tienen el tema de bebidas alcohólicas, de expendio, baile y todo esto, tienen que cerrar su puerta para que usted tenga una doble puerta con aire acondicionado, el que es colmado, es colmado y el que es colmadón, será colmadón. Cuando venga entonces la gente del COBA, que son los responsables de este proceso, nosotros habremos culminado con la transformación de este emblemático lugar. este parque contará con la remoción total. Tendremos allá adelante, como tiene una maqueta, el guarte, lo vamos a hacer un guarte moderno, lo vamos a subir de manera alta que las personas no estén tocando, que no estén yendo ahí, porque creo que respeto a los que fue Juan Palo Duarte, debemos de preservarlo. Lo único que le pido a los ciudadanos, que cuando este parque esté en funcionamiento, cada poste de lámpara tendrá cámara de vigilantes. Vamos a construir sobre los baños, el cuartel de la policía municipal, que tendremos, policía municipal en este parque, 24-7. ¡Bien! Porque los espacios públicos, tenemos necesariamente que devolvérselo a los ciudadanos. Vuelvo y le digo, vamos a limpiar la ciudad, pero la gente debe de respetar la limpieza, y el que tire la basura a la calle, tendrá su multa, porque la ley así lo establece. El régimen de consecuencias ha iniciado para la transformación de nuestro municipio. Vamos ahora a dar el primer palacio a esta obra trascendente, que será la primera obra, que en 90 días tendremos nosotros necesariamente que devolvérselo a esta ciudad, junto con una serie de obras que vamos a hacer en este municipio. Gracias a ustedes por estar aquí. Vamos a iniciar. Vamos a agarrar nuestras palitas, señor. Venga, entre todos. Pongan sus manitos. ¿Qué es lo que está haciendo? A la frente. ¡A la frente! ¡Venga! 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 ¡Venga!